El impacto, el impacto de este tipo de... No, no, no opino, ya sabes, también lo que desde hace algún tiempo sostengo, ¿no? Sobre los organismos electorales del país, no de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza, es como los de Poder Judicial. ¿Quién sea quien encabece el Tribunal Electoral? Es que este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas. ¿Cómo voy a olvidar que hace dos, tres años cancelaron dos candidaturas sin tener elementos, por consigna? Ahora me acaban de sancionar los del INE. Vamos a cumplir, ¿eh? Me están pidiendo que yo quite un discurso, porque hablé de que había que votar. No solo por el candidato a la presidencia, o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso. Se van a inconformar, presidente. Sobre esto último, sí, porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato, o por un partido. No sé de dónde lo sacamos.